El acuerdo y la baja es relacionada en principio con el petróleo. El valor del barril de crudo en la Argentina bajó de 80 y algún dólar a 73 dólares. Y esto, bueno, se está estudiando en qué forma va a repercutir en los combustibles. Entonces, en principio, sí habría una baja en el valor de los combustibles a partir del primero de enero, de los primeros días de enero, mejor dicho. Bien, esto repercute entonces en el valor del combustible, en el bolsillo de la gente. ¿Y cómo repercute en ustedes que son, digamos, los que comercializan el combustible? Repercute mal en nosotros, pero bueno, hay que, veamos la mitad del vaso lleno. Bueno, en las estaciones de servicio esto baja la rentabilidad, evidentemente. En esa misma proporción en la que se baje el valor del combustible es en lo que va a bajar la rentabilidad de las estaciones de servicio. En la ganancia que van a obtener las estaciones de servicio, por decirlo de alguna forma más correcta. Bueno, esto habrá que ver cómo se decide, cómo se puede negociar con las petroleras, porque si no, si nosotros no tenemos un reconocimiento por parte de las petroleras de algún tipo de mejor comisión, bueno, vamos a estar en problemas. Fundamentalmente para el año que viene, el año que viene va a ser un año, para nuestro sector va a ser un año complicado, porque, digamos, el crudo no va a aumentar, el crudo seguramente se va a mantener en los valores internacionales que está, con lo cual tampoco internamente va a aumentar, y los precios de los combustibles va a ser, digamos, casi poco, muy bajo, muy poco probable que aumenten, ¿no es cierto? Por más que tengamos una inflación razonable para la Argentina de un 23, 24% que esperemos tener en el año 2015. Va a ser un año bastante distinto, entonces, al que transitamos, en ese sentido. En ese sentido sí, pero bueno, vamos a ver la mitad del vaso lleno y el público va a tener un combustible más barato, no sé cuánto, o si va a ser muy barato o va a ser barato, un combustible más barato, con lo cual se va a animar a gastar más, que eso también era una cuestión que en las últimas veces estaba repercutiendo en las estaciones de servicio. El consumo ha caído de una forma bastante importante, y eso también nos está pegando a nosotros porque, bueno, vendemos menos.